que hubo raza aquí en young young and young blocks pues joder vamos a ir a tocar a urban texas llenados con el pinche primazo ruben que nos pagamos a chargar hoy sábado 25 de diciembre y tenemos una quinceañera a ver cómo nos va algo que nunca sucede nunca nos ha tocado de nosotros bueno de visión todos los músicos llegan temprano al soundcheck ya llegaron todos todos los 535 pero es ganancia por ahí pero ¡Gracias! 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 Estamos echando tacos Mi compa Rubén Un bolito de charros ¡Vámonos! Un bolito de charros Pero cómale Ahorita nos vamos a ir a poner guapos Antes de que empiece el rollo Más guapos de los que estamos Bueno raza, aquí ya vamos a Ya nos vamos a ir a cambiar Porque vamos a empezar como en media hora Según a esa hora nos vamos a empezar Pero ustedes saben Bueno, la raza que es música, piensa que Músicos, bueno no música, músicos Piensa que Que empiezan a las 8 A veces empezamos a las 9, 10 No es porque robamos horas Sino que la raza No somos robateros, no andamos robando Cobrando más horas de lo que tocamos No Es porque Las quinceañeras Los papás quieren hacer bailes Y que bailes sorpresas Y que quieren traer a los cadetes De Linares Y pues ese no es el problema de nosotros Nosotros lo vamos a dejar Es la fiesta El cliente es el que manda Fuga No, yo sé que tienen ganas de mirar Ruben Pero hoy no va a hacer esa Ese día Pero el que sí lo quiera ver Mándeme un mensaje y lo vendemos Así como ven raza ya cambiaron los monos Ya vamos a subir aquí Bueno no subir Porque todavía falta un rato Pero Ya andamos bien cambiados Y bien listotes No sé bro Creo que es tu También me queda bien No, ese es mi Ese primo Un saludo para Quiero Vlog Aquí El mejor Suscriban Entonces Ya no sabes Hay puertas Mira la calidad Loop No keți No keți No estoy llorando Tú te muses No leät No llorando Fue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!